y más allá de este punto apartamento, más allá de los Sankichis, no digo que el Chochapán Pamanca ha llegado a la casa de Napa, y más allá de los Sankichis ha llegado a la casa de Nipi. Cuarenta y seis aniversario de algunas juntas Sankichis, y los partidos de Nogailu como Sikaeru, Napaeguigichis, sumas de la Sumpa, tu cuyo sonro y Chochapán Pamanca. ¡Gracias! 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 Sankichis ¡Gracias! 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 Estamano Pitas del Centro Cultural Cultura APB... A nombre del Centro de Investigaciones de las Culturas y Divinas AYul. Les deseamos muchísimos éxitos y help se haaringe thanks to the experience for de Por este su aniversario, 46 años, gran fiesta, gran aniversario y desde la Yacta nosotros les mandamos las felicitaciones y desearles muchísimos éxitos en la labor artística que van desarrollando. Estaremos pronto para compartir como en un año que lo hicimos en la ciudad de Uniuni donde tenemos muchísimos gratos recuerdos de esa convivencia. Saludos pues y un gran abrazo paternal por parte de Sikae.